Y bien, el secretario, prácticamente el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard Casolvón, anunció que está ya listo, todo listo, para el recibimiento de Evo Morales, que se le va a dar, por supuesto, asilo político en México. México concedió asilo político a Evo Morales tras su renuncia a la presidencia de Bolivia, según anunció el lunes el canciller Marcelo Ebrard. Hace unos momentos recibió una llamada del presidente Evo Morales, mediante la cual respondió a nuestra invitación y solicitó verbal y formalmente asilo político en nuestro país. Ebrard explicó que el gobierno mexicano informará al Senado sobre la situación en Bolivia y que se notificará a la Cancillería del país sudamericano de la oferta de asilo con el objetivo de conseguir el salvoconducto para que Morales viaje a México. En términos de la legislación vigente, la Cancillería mexicana, previa opinión de la Secretaría de Gobernación, en voz de la ministra Olga Sánchez Cordero, ha decidido concederle asilo político al señor Evo Morales, por razones humanitarias y en virtud de la situación de urgencia que se enfrenta en Bolivia, en donde su vida y su integridad corren riesgo. El canciller no precisó si el gobierno mexicano enviaría un avión oficial a Bolivia ni cuando llegaría a Morales. La paz, sede del poder político de Bolivia, despertó el lunes desolada y con el transporte público extremadamente disminuido. Tras la renuncia del mandatario el domingo, no había autoridad. Los policías, acuartelados desde el viernes, regresaron tímidamente a las calles hacia el mediodía el lunes tras una noche agitada. Se registraron saqueos y ataques a comercios en la ciudad vecina del Alto e incendios de autobuses municipales y casas de dirigentes. Por su parte, la Organización de los Estados Americanos convocó a una reunión especial el martes en Washington para tratar la crisis en Bolivia, sacudida por la renuncia de Morales luego de tres semanas de violentas protestas por su tercera reelección. La Secretaría General de la OEA pidió al Poder Legislativo boliviano reunirse en forma urgente para asegurar el funcionamiento institucional y nombrar nuevas autoridades electorales que garanticen nuevos comicios. Ya ante la crisis política que se está viviendo precisamente en Bolivia, la actualización de la información es de que el mismo presidente de la República, el mismo Andrés Manuel López Obrador, ofreció llevarlo de Bolivia al expresidente, que renunció precisamente para que no existiera toda una carnicería allá en Bolivia, prestó uno de los aviones de la Fuerza Aérea Mexicana para traerlo a México. Esta es la cronología. El canciller mexicano Marcelo Ebrard anunció que el avión de la Fuerza Aérea que traslada a Evo Morales a México partió desde Bolivia la noche de lunes. El mensaje fue acompañado por una fotografía de Morales a bordo de la aeronave militar sosteniendo la bandera mexicana. Momentos antes, Morales había anunciado a través de su cuenta de Twitter que partía con destino a México, agradeció el ofrecimiento de asilo y aseguró que volvería a su país con más fuerza y energía. La crisis desatada por la renuncia del mandatario el domingo, tras tres semanas de protestas por las cuestionadas elecciones del 20 de octubre en las que buscaba un cuarto mandato, se profundizó el lunes en medio de la incertidumbre. Grupos de descontentos desataron la violencia en Cochabamba y El Alto, ciudad vecina de La Paz, donde quemaron unidades policiales, hirieron a uniformados y civiles y causaron pánico en la población. La policía desbordada pidió apoyo a los militares. Al final del lunes, centenares de partidarios de Morales llegaron a La Paz desde la vecina ciudad de El Alto. En México, unas 100 personas se reunieron frente a la Embajada de Bolivia para manifestarse en apoyo a la decisión de otorgar el asilo. Estamos con el gobierno de México y queremos recibir a un ser excepcional que ha sacado de la pobreza a su pueblo. La delicada situación será debatida por la Organización de los Estados Americanos en una reunión especial el martes en Washington. La OEA siempre ha sido un cómplice de Estados Unidos que no ha permitido a ningún gobierno democrático en realidad que vaya a su proceso y desarrollo para su país. La Secretaría General de la OEA rechazó a su vez cualquier salida inconstitucional y reclamó al legislativo reunirse en forma urgente para organizar nuevos comicios. Y bien, de última hora, ya el avión de la Fuerza Aérea Mexicana aterrizó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, un Learjet, donde a bordo se encuentra el expresidente Evo Morales, quien fue recibido por el mismo canciller de México, Marcelo Ebratka Zahubón. Se improvisó una conferencia de prensa en el hangar, en el hangar del ejército mexicano, ahí en el mismo aeropuerto, en donde pues da a conocer Marcelo Ebrat prácticamente la bienvenida y que será protegido y la tendría a todas las garantías de cualquier ciudadano que se encuentre solicitando refugio político. Lo cual el mismo Evo Morales agradeció debido a que si no fuera por México hubiera prácticamente peligrado su vida y gracias a México logró salvar su vida. Él insistirá en continuar en la contienda, en la batalla para poder sacar a Bolivia de este estado que ya se ha considerado como un golpe de estado, el mismo Marcelo Ebrat así lo ha calificado.